Si lo es, Siri te va a preguntar dos torneos en el Embalse de Río Cañano, el torneo de Pachito. Allá en la cancha del torneo de Nancho, no está jugando el día de hoy, domingo 8 de noviembre. Solamente está jugando dos torneos, este de Pachito y el de Arlesis que está descansando. Los jugadores ya jugaron el primer tiempo. Arona, dejo otra para los azules, al marco, coge el alquero. Mañana ando por los jugadores de los pomos, al stand-up para el próximo partido.